bueno chicos bienvenidos a una nueva vídeo reseña y en esta ocasión vamos con un puzzle de estos que ya tienen un cierto nivel y yo de hecho me da un poquito de miedo lanzar la reseña porque me acuerdo de cómo se resuelve pero tengo mis dudas sobre si voy a ser capaz de resolverlo es un puzzle que está muy guapo pero la fabricación es regulera le falta un puntito de hecho esta gente sacaron estoy hablando de el puzzle este de pues pirámide de los chicos de cómo se llama esta gente escape well creo que era sí correcto escape well y el packaging es bestial es uno de los packaging más chulos que he visto para para tema de puzzles os lo enseño por ahí en vista cenital es brutal de hecho uno de los packaging que no sé si llegaré a guardar cuando tenga esto expuesto en algún sitio en mi casa porque ya os digo que no tengo ni idea porque me gusta muchísimo la apertura un poco incómoda eso sí pero bueno antes muerto que sencillo abrimos y aquí tenemos la estructura tenemos un pequeño libreto de pistas esto nos lleva a una web por si queremos pistas para resolver el puzzle vamos a quitar zoom porque va a hacer falta hoy y bueno el material vuelve a ser panel en principio bueno ojo volvemos precisamente por el tema de la del panel a repetir lo mismo que os repito muchas veces y es que si es panel yo no se lo dejaría cualquier persona porque lo puede reventar de hecho este ya de fábrica vino raro o sea viene bien pero está este reto de aquí es en especial suele fallar porque hay que sacar una pieza y tiene que tener una combinación concreto y hay veces que funciona y veces que no y tú dices pero vamos a ver si tengo bien puesto el número porque no sale pues sencillamente porque los engranajes de dentro no deben de estar bien puestos deben de tener algún alguna astilla o algo por ahí suelta y no funciona bien y claro esto no lo puedes desmontar tú para volver a arreglarlo por dentro ni nada sacaron una campaña que iba a ser con de crowdfunding por kickstart si más no recuerdo game form me da igual que iba a ser sobre metacrilato esto mismo creo recordar una estructura en amarillo pero y pensé bueno entro pero no no porque no le veo sentido sinceramente entrar otras cosas porque ya tengo este y a lo mejor lo que aquí me falla en el otro también me va a fallar no lo sé sinceramente es una de las razones por las que no me he metido con masculas de esta gente me llama la atención lo que están sacando porque están sacando más puestos lo que pasa que estéticamente este es el único que es verdad que me parece brutal lo veo diferente a otras cosas que hay por ahí en el mercado y lo otro pues lo otro que están sacando son cajas y bueno cajas hay muchas en el mercado yo tengo de hecho un par de cajas de tipo de este estilo y no es que necesite tener muchísimas cajas de esas con tener un par de cajas la verdad que estoy a gusto me entretengo en este caso pues lo dicho es un puzzle que es más o menos fácil también de acordarte de cómo se resuelve hoy hay cositas que tienes que pararte a pensar de hecho es por lo que me da miedo o sea es una de las razones por las que me da miedo reseñaron lo hoy porque sé que en las reseñas intentó resolver el puzzle para que veáis cómo se resuelve habrá veces que me quede mejor habrá veces que me quede peor pero yo lo intento y en este caso pues lo que os digo que me da un poco de respetillo porque el puzzle tiene aunque esté bien resuelto tiene esos toques de fallo bueno yo lo considero fallo que tú lo tienes en la posición adecuada y no hace lo que tiene que hacer se supone pero claro a lo mejor es una cosa de mi copia claro eso al principio la primera vez te genera muchas dudas porque tú no se ha hecho pues les va de forzar un poco la estructura a ver qué hace porque si no no consigues averiguar nada no hay pistas en ningún lado esto es de ir probando o sea te dan esto y enfréntate a ello es tocar y ver qué hace pues si hay alguna consecuencia por haber tocado lo que has tocado entonces tienes que ir forzando un poquito mínimamente tampoco forzar para romper pero mínimamente y cuando tienes una solución que estás seguro de que es esa solución y sin embargo el puzzle no hace nada te genera la duda de es que hay algo internamente que no funciona bien o es que mi solución perfecta no es esa solución y es otra cosa y me pasa varias veces o sea hay veces que me la resolución va bien y hay otras que esa misma resolución falla entonces yo creo que hay alguna astilla por ahí por dentro que en mi caso que estropea un poco la experiencia pero es brutal o sea depende el precio que lo encontréis puede mereceros la pena o no siempre va también es verdad que yo me lo pillé justo cuando abrió la la empresa entonces me imagino que habrán ido puliendo ese tipo de aspectos porque si no no habrían seguido creciendo y esta gente han seguido creciendo así que me imagino que estarán haciendo las cosas bien pero en mi caso pues tengo ese problema y no puedo dejar de comentarlo vale y es la razón realmente por la que no tengo más puzzle de estas compañías porque pienso que habrán evolucionado pero siempre tengo la cosa de a lo mejor me toca otra vez un puzzle con errata nada vamos a ver qué tal vamos a ver qué en la puerta vamos a ver qué tal en la vídeo de escena post crédito que yo le llamo y y bueno pues va y esto básicamente va de conseguir abrir la pirámide literal es abrir la pirámide vale o sea no os voy a decir cómo tiene varios retos os enseño un poco las caras por ahí para que la veáis porque esto lo que vais a ver en vuestra casa si lo tenéis vale y los diferentes retos a los que enfrentarse creo que son cuatro realmente hay uno que es un poquito matemático pero es una matemática muy sencilla y los demás son retos que están interesantes sobre todo hay uno que te explota la cabeza cuesta mucho darte cuenta de que es eso lo que tienes que hacer pero cuando lo ves es una pasada los demás pues están guay pero ese en concreto está muy guay y nada chicos pues dejadme abajo en los comentarios qué os parece este puzzle si os llama la atención si no os llama la atención y nos vemos pues en la otro si bueno en la post outro si os quedáis y si no pues buen camino ah 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 Gracias. 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 Gracias.